Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre la rebelión en Masaya, donde la población ha levantado más de 200 barricadas en los barrios. Hablaremos con la dirigente del movimiento campesino, Francisca Ramírez, sobre el paro ciudadano que ha establecido más de 100 tranques en las carreteras de la mayoría de los departamentos. Y aquí en el estudio estarán con nosotros dos miembros del sandinismo histórico, Víctor Hugo Tinoco y Julio López Campos, para analizar los escenarios de salida a la crisis de desgobierno que enfrenta el país. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con este informe especial sobre la octava semana de la insurrección cívica, que demanda la salida del poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Música En la octava semana de la rebelión cívica, la ciudad de Masaya se convirtió en el principal símbolo de la resistencia nacional, en medio de la represión, que ha provocado más de 130 muertos y miles de heridos. En Masaya, la represión ha dejado 15 muertos y 200 heridos, pero la población se defiende con morteros caseros y ha levantado más de 200 barricadas en los barrios. Desde hace cinco días, los autoconvocados mantienen sitiada a la policía en su cuartel. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se aprobó una declaración sobre Nicaragua que fue copatrocinada de forma sorpresiva por el régimen de Ortega y la administración Trump de Estados Unidos. La declaración no condena la masacre del régimen, pero el embajador estadounidense ante el OEA negó que su representación haya pactado con Ortega. Según el embajador Carlos Trujillo, la declaración fue la única forma para que la crisis se abordara y aseguró que su gobierno no soslaia la responsabilidad del régimen en la represión. Para que quede bastante clara la posición de los Estados Unidos, quiero que todo el pueblo de Nicaragua sepa que estamos apoyando al pueblo y la sociedad civil. El compromiso que nosotros tenemos con el pueblo y con la sociedad civil, le estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones anticipadas, que tiene elecciones libres, que las elecciones sean celebradas de una manera democrática y que las instituciones democráticas sean reenforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. El Departamento de Estado anunció la imposición de restricciones de visas contra nicaragüenses involucrados en abusos contra derechos humanos o que socavan la democracia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, no reveló nombres, pero precisó que se trata de oficiales de la policía, funcionarios del gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud. La congresista republicana Ileana Ross Letinen demandó aplicar las sanciones de la ley Magnitsky al vicepresidente de Albaniza, Francisco López, y al jefe de facto de la Policía Nacional, Francisco Díaz. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, declaró en Washington a confidencial que lo que ocurre en Nicaragua es demasiado grave, alarmante y dramático. En los 15 días posteriores a la visita de la CIDH, al menos 51 nicaragüenses se sumaron a la lista de muertos, elevando a más de 130 el conteo de la masacre. Abrao sostiene que la crisis nicaragüense es una de las más graves en las Américas, superando la violencia de Venezuela, y sugirió una atención prioritaria de parte de la comunidad internacional. En la turística ciudad de Granada, pandilleros y turba orteguista provocaron muerte, incendios, destrucción y saqueos. El enfrentamiento inició cuando pandillas del barrio Maldito atacaron a pobladores del Arroyo Carita, porque estos apoyaban uno de los tranques que se levantó en la ciudad. Los jóvenes José Maltés y Jaime Arana Salinas fallecieron en los enfrentamientos. El sector frontal de la alcaldía de Granada fue incendiado y varios comercios fueron saqueados y quemados a plena luz del día. El régimen de Ortega inició una campaña para criminalizar la protesta cívica. Los primeros objetivos han sido el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Félix Maradiaga, y el director de la incendiada Radio Darío en León, Aníbal Toruño. La policía acusa a Maradiaga de ser parte de una peligrosa banda delincuencial y terrorista, aunque la fiscalía omitió su nombre en la acusación oficial. A Toruño le señalan de incitar al incendio de la renta en León. Maradiaga y Toruño rechazaron de forma tajante las acusaciones. Es una acusación tan ridícula, tan desprendida de la realidad, que sería motivo de risa, de bromas, si no fuera porque estamos frente a un régimen asesino que lleva ya más de 130 muertos en menos de 50 días. No me sorprende la persecución política, es algo que me ha tocado vivir desde el primer momento en que empezamos a hacer críticas fuertes al régimen de Ortega. Están basados en la mentira, en la configuración de acciones que no tienen nada que ver. Yo como ustedes soy periodista, y desde luego ando en la calle, ando en las protestas, y estoy en el tranque, pero cubriendo la noticia y haciendo nuestro trabajo. Igual Radio Herido seguirá y va a seguir haciendo lo mismo. En otra fabricación de pruebas, el joven Ezequiel Leiva García, herido el 28 de mayo en un ataque a la Universidad Nacional de Ingeniería, fue acusado por la policía del asesinato del estadounidense Sixto Henry Vera, ocurrido el pasado 2 de junio. El padre del joven herido, Gamaliel Leiva Mendoza, aseguró que es imposible que su hijo haya participado en el asesinato del extranjero si estaba en el hospital desde el 31 de mayo. El diálogo nacional con la mediación de la conferencia episcopal entró a un callejón sin salida este jueves, ante el atrincheramiento del comandante Ortega en el poder. Los obispos le plantearon a Ortega la agenda consensuada en el diálogo para la democratización, y Ortega pidió dos días para reflexionar y responder por escrito. Cuatro horas después, el joven Chester Javier Chavarría falleció tras un ataque paramilitar contra los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM. Mientras tanto, en Ginotega, el viernes se desató la violencia, provocando la muerte del joven Abraham Castro, que se encontraba en un tranque pacífico en el casco urbano de la ciudad cuando fue atacado por paramilitares afines al gobierno, que causaron además una decena de heridos. En El Salvador, la Fiscalía emitió 31 órdenes de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su círculo cercano de amigos y familiares, incluidos dos de sus hijos y su actual pareja, Ada Michelle Guzmán, asilados en Nicaragua desde 2016 bajo la protección del régimen de Daniel Ortega. Funes es acusado de malversar 351 millones de dólares del banco hipotecario. El fiscal Douglas Meléndez pidió a un tribunal que solicite a Nicaragua la extradición del exmandatario. En Guatemala, la violenta erupción del Volcán de Fuego dejó más de 110 personas muertas, 60 heridos y casi 200 desaparecidos. Hasta ahora, más de 12.400 personas han sido evacuadas y más de un millón de personas han sido afectadas por el desastre. De vuelta a Nicaragua, el movimiento estudiantil 19 de abril finalizó la toma del recinto de la Universidad Politécnica U-Poli después de 52 días de protesta. Los jóvenes denunciaron la presencia de un grupo importante de infiltrados en este bastión de la resistencia universitaria y aseguraron que no se desmovilizarán y que trasladarán a las calles su protesta. Los comerciantes del mercado oriental se sumaron al llamado a la desobediencia civil para no pagar impuestos a la DGI y con MEMA. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Cuando hablamos de desobediencia civil en el mercado oriental no pagar alcaldía, no pagar DGI, no pagar con MEMA, no pagar basura, no pagar ningún impuesto que tenga que ver con exactamente entidades del gobierno. Definitivamente, primero como desobediencia y segundo porque se está priorizando el salario de los trabajadores. Según estudios de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides la crisis de gobernabilidad ya ha provocado pérdidas económicas que reducirán el crecimiento en 1.7%, aún en el caso de que se alcanzara un acuerdo político en julio y si la crisis se prolonga el resto del año estiman un decrecimiento económico del 2% y la pérdida de 150.000 empleos. El problema de los costos económicos que se están estimando que han asociado a esta crisis que hemos estado viviendo bueno, la responsabilidad de eso es un problema de gobernabilidad ¿verdad? No es el problema de los tranques, es un problema de gobernabilidad. Y mientras el comandante Ortega se rehúsa a ordenar el cese de la represión y el desmantelamiento de los paramilitares el movimiento autoconvocado llamó a intensificar el paro ciudadano. El viernes se contabilizaban 87 tranques en Managua, Masaya, Carazo, Granada, León, Riva, Buaco, Chontales, Larraaz, Matagalpa y Estelí y este fin de semana la protesta arreció y ya sobrepasa los 100 tranques en las carreteras. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Esta mañana una gigantesca caravana azul y blanco recorrió las calles y los barrios de Managua convocando a la solidaridad y la participación de todo el pueblo en la rebelión cívica que está demandando el fin de la dictadura para dar lugar a una agenda de justicia y democratización. Miles de personas a bordo de centenares de vehículos, camionetas y motocicletas encabezadas por la dirigente campesina Francisca Ramírez recorrieron Managua mientras familias enteras salían de sus casas o se juntaban en las esquinas para sumarse y respaldar la caravana azul y blanco. Más adelante en el programa estará con nosotros la dirigente campesina Francisca Ramírez para hablar sobre los alcances del paro ciudadano que tiene más de 100 tranques en las distintas carreteras del país. Vamos a una pausa y regresamos desde Masaya, uno de los símbolos de la resistencia nacional contra la dictadura. Igual que en la insurrección armada contra Somoza en 1979, en esta revolución cívica, las barricadas en los barrios y las carreteras se han convertido en el símbolo de la rebelión contra el régimen de Daniel Ortega. En la ciudad de Masaya, el pueblo ha levantado más de 200 barricadas para asegurar la autodefensa y la seguridad de la población. Un equipo de esta semana y confidencial integrado por Maynor Salazar, Néstor Arce, Ricardo Salgado y Carlos Herrera estuvo en Masaya durante cuatro días en distintos momentos esta semana, el lunes, jueves, sábado y hoy domingo. Conversaron con los defensores de las barricadas, con los pobladores, médicos y sacerdotes y nos cuentan la historia. 40 años después de la insurrección de Monimbó contra Somoza, Masaya se ha poblado nuevamente de barricadas. Estos muros de adoquines representan la principal defensa de los ciudadanos contra la represión de policías y paramilitares. Cada barrio tiene al menos una barricada organizada por los pobladores. En algunos, existen hasta cuatro y hay al menos 200 barricadas en toda la ciudad. Aquí este callejón está organizado, ¿verdad? Nosotros nos organizamos haciendo vigilia, cada dos horas ellos salen a patrullar, los hombres salen, nosotros las mujeres quedamos aquí haciendo cafecito para mantenerles a ellos, que ellos son los que salen más, los varones, a patrullar. ¿Ustedes a veces salen, sí, a patrullar? Sí, también nosotros acompañamos a los varones a patrullar, porque es una lucha, es una lucha libre para todos. Aquí en realidad somos familias, familias grandes y numerosas. Ahorita no están todos los muchachos, porque la mayoría se acuesta a las cuatro de la mañana recuardando desde la última vez que pasaron motos, tirando balas. Y pues gracias a Dios no sucedió nada más que un herido, dos heridos, nada más. Entonces desde ese momento decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo para resguardar lo que es nuestro sector. Los defensores de las barricadas se comunican con silbatos y explosiones de morteros. Por las noches utilizan cambios de luces. A las motorizadas les decimos que cada moto que son tres cambios de luces, con morteros, así. Lo que hacemos es mejor por la protección del barrio, ya que se han escuchado que entran motos a hacer detonaciones, entonces la población también está activa aquí. ¿Cómo se están coordinando con los vecinos? Lo coordinamos conforme pito y hacemos turnos. seis horas, una parte y seis horas para no cansarnos en el desvelo. Pero el problema es que como esto fue una forma espontánea, una forma espontánea, entonces cuesta organizar a los jóvenes y ahora son miles de jóvenes, porque el problema es que todo más allá. Antes, en el 79, porque ya había una estructura partidaria, político-militar, y entonces ya había cierta disciplina. Ahora cuesta un poco, pero más sin embargo los muchachos veo que tienen un valor que yo he comentado de que hoy los jóvenes son inclusive mejores que nosotros. En Ticuantepe, los pobladores han instalado alrededor de siete tranques. Sobre la carretera a Masaya hay más de diez. Estamos desde ayer, desde las seis y media de la tarde, estábamos comenzando a hacer el tranque ya para que apoyaran los monibos, para que sepan ellos que estamos aquí apoyando los de Ticuantepe, Veracruz, del 13, y los Banega y de Esquipula. ¿Hasta cuándo van a retirar este tranque ustedes? Hasta que se componga todo. En Masaya se ha establecido una red de solidaridad para sostener las barricadas. Las parroquias acopian medicinas y alimentos. En los últimos días han recibido granos básicos y comida enlatada proveniente de Managua. Se está haciendo un censo de sector por lugar y así se están llevando de esa manera los alimentos. Y también pensamos hacer un puesto médico con la ayuda de Cáritas Nacional, Cáritas Internacional, y también la Fundación Americana, que también nos va a proveer medicamentos. Por el momento se les está dando a los que permanecen, porque eso es lo que está dirigido, a los que están en los lugares, ¿verdad? Pues en vigilancia. Los que están en vigilancia en las trincheras, porque esa es la orientación que hemos recibido. Ayer tuvimos una reunión donde hicimos dos grupos. Toditos nos quedamos hasta las 10 de la noche, pero un grupo se va a ir a reguardarse para cumplir su deber el día siguiente, y así sucesivamente. Aquí nosotros les ponemos los morteros para que ellos se defiendan por alguna cosa. Cada uno tiene su tira mortero. Aquí le ponen una botellita, ¿verdad?, para estar no exigiendo a la persona, sino voluntariamente que quiere echar, que eche, y siempre será la pasada. No es porque aquí se va a estar reteniendo y estarle pidiendo el dinero. Si el que quiere echar, eche, el que no, no. Ese mortero grande se está usando porque se han usado siempre en las tradiciones de las festividades, y ahora lo están usando ellos para una defensa, porque ese es más fuerte y más sonoro, y ustedes saben muy bien que, yéndole cerca a la persona, se espanta también. Ahí está el verqueo, madre, ahorita, para que sepan, así está el ambiente aquí. Van sobre, van sobre. Los voluntarios están en la línea de fuego. Jorge Cepeda, de 33 años, murió de un disparo a la cabeza en las barricadas del barrio Países Bajos. Él se disponía a hacerse un rondine con tres compañeros más cuando empezó el tiroteo al lado del Pilar, por parte de la policía. Cuando mira, cuando va llegando y mira que las personas van retrocediendo, él les dice, no, 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 no retrocedan porque si no nos van a caer y nos van a hacer pastas. Entonces, él decidió irse adelante. Se fue hacia una barricada que está exactamente como a dos casas antes de llegar a la Movistar, de Masaya, la central. Y, este, se decidió refugiar ahí cuando los mismos policías tiraron desde la jefatura una bomba de una libra, la cual, obviamente, pegó en la trinchera y lo aturdió. Él, después de quedarse agachado, cayó sentado. Quedó aturdido y los amigos le decían, salite, salite, salite. Y, él dijo, no, aquí me quedo, aquí me quedo. Entonces, se volvió, se volvió a agachar y se dispuso a tirar, tirar un mortero y cuando salió de la barricada se lo hubo un franco tirado. Los ataques en Masaya han dejado al menos 15 muertos y más de 100 heridos. Esto está pasando en la policía de Masaya ahorita. Doctores y estudiantes de medicina voluntarios atienden en los puestos médicos que se han instalado por toda la ciudad. Nosotros estamos trabajando abierto para todas las personas que fueran accidentadas independientemente de que si es del lado del pueblo, de los muchachos, independientemente incluso de policía porque hemos tenido también atención a policía. Entonces, estamos abiertos incluso a la población. Se está atendiendo a la población que los centros de salud están cerrados y entonces también atendemos. En los momentos de las crisis, los heridos de balas, los heridos de morteros, charnelles, fracturas por las mismas balas. Yo quiero siempre darle el mérito a los muchachos. Ellos anduvieron de una forma espontánea detrás de los momentos, detrás de las luchas y los atendían en las aceras, los atendían en las calles donde ellos pudieron. Y me parece que eso despertó la conciencia de muchos médicos, incluyendo a mí. Una de las motivaciones más grandes, primeramente Dios, sé que Él da la principal fortaleza para darnos la esperanza de ayudar a las demás personas. Realmente a mí me motivó también que nosotros los jóvenes salimos adelante. Fuimos los primeros en dar la cara y queremos dar el ejemplo, lo que antes no se creía, que los jóvenes no estábamos sobresaliendo, pero sí se dieron cuenta de eso y que también mi carrera, una de las carreras que da la oportunidad de dar esperanza a las demás personas también. Un centro en el barrio Monimbó acopie y distribuye los insumos a los puestos médicos. Nosotros estamos recibiendo medicamentos que la misma población nos ha dado de manera voluntaria, pero tenemos personas que nos piden específicamente qué es lo que tenemos de necesidad primaria y nosotros les pasamos una lista en sí de las necesidades que tenemos, más que todo en lo que son materiales de reposición, de curación, en lo que son heridas graves y heridas que no meritan tanta gravedad y también lo que son todos los materiales que es de sutura. Nosotros estamos realmente organizados con personal médico, voluntario, de manera libre, o sea, sin ningún beneficio alguno y pues a servicio de la población. Usted podría decir, porque no estuve, pero estamos haciendo esta misión de... El padre Edwin Román está familiarizado con cada barricada. Ha sido mediador en el intercambio de prisioneros y ha resguardado la vida de los policías capturados por los pobladores. La entrega de este joven, hijo de una comisionada, es la misión que hemos tenido con la Comisión de Derechos Humanos y la Iglesia Católica. Hacer entrega, salvaguardando la vida a todos los ciudadanos, a todos los hijos de Dios. Agradecemos al pueblo de Monimó que lo haya entregado sin ningún reguño. La resistencia es encabezada por los pobladores más jóvenes de la ciudad. Algunos combatientes históricos les brindan el consejo de su experiencia. En el 78 la interrupción comenzó de una manera espontánea a partir de la celebración de la mesa del doctor Pedro Joaquín Chamorro y el levantamiento de Monimó fue de manera espontánea y que fue de manera, de una forma artesanal también, como comenzó ahorita, con mortero, con cohete casi similar. Pero eso te estoy hablando del 78. Ya cuando se da la guerra, ya en el 79 vos sabés de qué, estábamos organizados. Ya tenía como unos tres años de estar en el frente y ya teníamos una estructura que no es lo mismo de hoy. Hoy es diferente porque casi tiene similitud con el 78 y el 79 porque también se hizo de una manera espontánea. ¿Se parece en qué sentido? En que la combatividad o los enfrentamientos con la policía o hoy la misma guardia pretoriana de Daniel Ortega como de Somoza, es desigual el combate. Y los enfrentamientos eran normales como hoy, pues en la noche uno descansa en el día y en la noche comienza el pijeo. El comisionado Ramón Avellán y una veintena de oficiales se mantienen acuartelados desde hace 10 días en la delegación policial. La estación está rodeada por tencheras, bajo la vigilancia de los autoconvocados. El sitio del cuartel se mantiene durante las noches cuando los policías intentan salir a patrullar. La presencia policial sigue siendo una amenaza latente, pero los masayas esperan que negocien su rendición para declarar el primer territorio liberado de la Revolución Pacífica. Y el pueblo se va a perdonar la vida. Ortega y Murillo no lo llevarán en el avión. Esa es la situación de tensión que se vive en Masaya en torno al sitio del cuartel de la policía que sigue representando una amenaza letal para la población. Este sábado a eso de la una de la tarde se produjo un nuevo enfrentamiento durante tres horas entre los antimotines y los ciudadanos alzados cuando los policías salieron del cuartel y dispararon con fusiles de guerra AK-47 provocando un muerto y cuatro heridos. Cristian Gutiérrez Ortega de 63 años de edad falleció a consecuencia de un disparo en el pecho efectuado por un francotirador mientras que el niño Kevin Celedón de solamente 12 años fue impactado por un disparo pero logró sobrevivir. El enfrentamiento duró varias horas y durante la noche del sábado y hasta el mediodía de hoy domingo continuaba la tensión mientras la población los Masayas están demandando la rendición de la policía. Vamos a una pausa y regresamos con la dirigente campesina doña Francisca Ramírez una de las organizadoras del Paro Ciudadano. Esta semana arreció el Paro Ciudadano que demanda la salida del poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo un paro que tiene como una de sus principales expresiones el establecimiento de tranques en las carreteras que están bajo el control del movimiento campesino y también del pueblo autoconvocado. Nos acompaña doña Francisca Chica Ramírez dirigente campesina y una de las organizadoras de este Paro Ciudadano. Buenas noches doña Chica. Gracias, gracias por darnos este espacio. El viernes usted decía que se contabilizaban unos 87 tranques a nivel nacional. ¿Cuál es la situación actual de la fuerza de los tranques? Bueno, ayer nos dimos a la tarea de poder mapear un poco, ¿verdad? Podernos coordinar porque como esto es acto convocado, esto no tiene coordinador, no tiene jefe. El movimiento campesino sobre todas las cosas fue el que comenzó en Lóvago y Nueva Guinea y el Tule. Fueron los primeros tres tranques que comenzaron en su momento, ¿verdad? Entonces, ayer comenzamos a medio coordinar o con quienes podemos tener números de teléfono y llegamos a 125. Todavía nos quedan muchos, ¿verdad? Que no están incluidos o que todavía no hemos podido coordinar para intercambiar los números de teléfono y fue muy importante saber que de 80 han sumado a 125 y todavía otros que no tenemos. Las entradas a Managua están habilitadas, están abiertas. Hace unos días estaba abierta la carretera Nueva León, la carretera Vieja León y también la carretera Norte hacia Tipitapa. Sí, este, bueno, un tranque fundamental que ha habido es el tranque de las maderas y el tranque de las banderas muy exitoso. Es de felicitar a esos pobladores, ¿verdad? Que están cercanos a Managua y el de Ticuantepe, ¿verdad? Que es otro que está en el kilómetro 13. Son gente, pobladores, ¿verdad? Que es de felicitarlos porque a pesar de que ellos están en un lugar frágil, ahí han estado resistiendo y un poco ha habido fragilidad ya en lo que son los tranques llegados a Managua porque si se deja pasar por otros tranques que están allá es porque hay necesidad que esos vehículos que lleguen pues se ha, entonces no se ha cerrado totalmente, lo han estado haciendo por horas, por manera de ellos, ¿verdad? De su territorio de ponerse de acuerdo. Pero ya la carretera Vieja León que es la nueva ahora, ya hoy amanecieron tres tranques más en esa zona, en los otros lados habían estado en Nagarote, en Achuapa, en todos esos lugares, hoy pues nos dijeron también que en Maipaisillo hoy se iba a hacer un tranque, entonces la gente está clara, el pueblo está claro, los ciudadanos están claros que los tranques es como una manera de protección, de protegerlos de nuestras propias familias, los barrios, las ciudades, los negocios y aún proteger porque ahí no pasan camionetas que andan sin placa baleando y si hacemos un recorrido después de Fuialpa nadie ha muerto porque han llegado carros del estado a vialar a las personas porque ahí están esos tranques y eso está como una barricada para proteger. Ahora, se han producido ataques en algunos lugares de grupos de paramilitares, de gente que llega a querer despejar los tranques y atacar con armas de fuego. ¿Existe un temor de que el gobierno pueda lanzar un ataque generalizado y despejar las vías? Cualquier posibilidad con Daniel Ortega existe porque es una persona no es pensante pero el que tenga claro son 125 tranques que hay a nivel nacional en algunos lugares que la misma población es culpable como Chinandega de que todo lo que es alrededor está libre entonces ahí ellos pueden recoger de otras partes buses para llevarlos a atacar que es donde hemos visto que ha habido más fragilidad porque ellos han podido atacar fuera de Masaya que ese comisionado lastimosamente es penoso lo que ha actuado en contra de los Masaya pues una persona completamente terrorista la consideramos nosotros porque en cambio el derriba ha llamado a la población ha dicho le respetamos ahí estesen manifiestense no tengan que nosotros no los vamos a atacar entonces va en condiciones de quienes estén mandando en esos puestos ese comisionado de Masaya se ha visto totalmente una persona corrupta e ingrata con su propio pueblo usted recorrió esta mañana los barrios de Managua en una caravana azul y blanco multitudinaria en centenares de vehículos miles de personas que salieron ¿cuál es el objetivo de esta caravana? es decir ¿hay alguna expectativa de que Managua participe de otra forma en este paro ciudadano? decidimos hacer esa caravana azul y blanco hoy viendo la situación actual Daniel Ortega y la Rosario Murillo están apostando a meter el terror para que la gente se vuelva a sentar que la gente no se manifieste inclusive con lo de los tranques ya tenemos más de un mes de estar en los tranques y ocupan a diferentes personas que somos allegadas al gobierno y los atacan o los llegan de esa manera pues mantener en su sobra la gente y que la gente pueda pues psicológicamente volverse a retroceder y en Managua hemos visto como han atacado los barrios como camionetas sin placas del mismo estado han llenado de paramilitares para avaliar para matar para robar para hacer muchas cosas queriendo ensuciar la lucha social verdadera que está entonces decidimos hacerlo de esa manera para ver realmente el pulso de Managua que si la gente está respaldando a Daniel o la gente está exigiendo justicia ¿cómo respondió la gente de Managua? y eso fue hoy exitoso pues ver que la gente salía de su casa con su banderita azul y blanco con su familia salían de los barrios toda la gente entonces se ve que toda Managua es azul y blanco realmente pues esto nadie lo estaba planificando nadie lo creía y nadie pensábamos algunos en unos momentos cuando en el 2007 por lo menos yo conocía a alguien que me decía que porque yo no hacía campaña que hacia el gobierno pues que Daniel Ortega había cambiado que era cristiano y me acuerdo estas palabras que ahora se las acuerda él que yo le dije no, 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 no yo tengo miedo perro que come huevo ni que le quieren el pico deja la maña entonces siempre tuvimos nuestros miedos verdad como ciudadanos mucha gente se equivocó pero hoy queríamos ver realmente que si la gente está a favor de la justicia o exigiendo justicia y realmente es impresionante Managua totalmente está diciendo que ya que fuera Daniel usted va y escucha a la gente que se vaya es un terrorista es una persona criminal y ya no puede seguir gobernando Nicaragua este paro ciudadano por sí solo puede lograr que Daniel Ortega se vaya algunos sectores han planteado que se requiere también que se sume a este paro un paro empresarial de parte del sector privado o esta lucha la va a continuar o la va a terminar solo el paro ciudadano bueno creo que el sector privado el gran capital tiene una gran responsabilidad y una deuda con el pueblo de Nicaragua ellos por 11 años han tenido una gran alianza con el gobierno que ellos solo han pensado en el dinero el movimiento campesino casualmente este 13 de junio iba a costar 5 años de vivir diciendo que estos que había violaciones a derechos humanos que aquí en Nicaragua no se respetaban los derechos que no se respetaba la constitución inclusive muchas veces dijimos que eran culpables el gran capital porque era aliado a él y que viendo que habían hecho la ley 840 la concesión canalera ellos habían callado y que eso pues nosotros veíamos que había una gran alianza tan capaces de despojar de matar por quedarse con tierras de los campesinos ¿verdad? entonces yo creo que hoy todavía el gran capital tiene una deuda con el pueblo y una deuda que la está viendo hoy la gente ciudadano estamos en las calles no hemos tenido una respuesta positiva del gran capital más que los pronunciamientos pero ellos no han actuado en acción práctica en las calles creo que es momento ellos están muy claros que ellos también hoy están en problema que hoy él le está mandando un mensaje como esa gente que les está tomando tierra y le está diciendo va esto duro para ustedes entonces yo creo que hoy el gran capital tiene que hacer una alianza con el pueblo para proteger ellos sus bienes y el pueblo proteger sus vidas este paro ciudadano ha dejado trancados a más de 6 mil camiones de carga pesada los transportistas centroamericanos dicen que ellos también podrían bloquear las fronteras ¿han tenido alguna comunicación con ustedes o con los autoconvocados de estos tranques? casualmente ayer ¿verdad? pudimos ver esa persona que estaba diciendo que era alguien del transportista que ellos iban a bloquear también todas las fronteras hacia Nicaragua y que también una manera de protestar y de exigir que el gobierno de Nicaragua no estuviera porque no está escuchando ni está respondiendo ellos iban a cerrar y que no iban a cargar cargas que vinieran hacia Nicaragua creo que es algo como hermanos centroamericanos y creo que ellos están claros de la situación que estamos viviendo en Nicaragua del atropello que estamos viviendo en Nicaragua y que injusto que en 52 días ya hayan más de 35 muertos 135 muertos más de mil personas heridas montones de desaparecidos cantidades de personas encarceladas creo que ya para los países hermanos centroamericanos ya es algo de que ellos tienen que ayudarnos pues realmente y esa es una manera de ayudarnos de la manera que están haciendo los transportistas diciendo ese mensaje una última palabra que puede esperar la población a partir de mañana lunes sería la novena semana de esta rebelión cívica de esta insurrección cívica en relación a los tranquis al paro ciudadano es difícil verdad para nosotros mismos los nicaragüenses el sacrificio que estamos haciendo nosotros mismos nosotros mismos nos estamos poniendo un sacrificio de sufrir hambre de no tener trabajo de no tener dinero de inclusive aguantar lluvia sol sufrimiento pero estamos muy claro que en Nicaragua no queremos que se repita un error de una guerra y sabemos que si no lo hacemos ahorita como lo estamos haciendo en las calles de pedirle al pueblo que se siga organizando de exigir bajo de lucha social cívica y pacífica que Daniel Ortega se vaya aquí vendrían cosas más difíciles para Nicaragua más que una guerra verdad porque la persecución se iría y sabemos verdad por la historia que cuando la gente es perseguida por capear su vida por proteger a su familia toma otras decisiones que no queremos el pueblo de Nicaragua gracias señora Francisca Ramírez dirigente del movimiento campesino vamos a una pausa regresamos con Víctor Hugo Tinoco y Julio López Campos miembro del llamado sandinismo histórico para analizar cuáles son los escenarios de salida a esta crisis nacional el jueves pasado el comandante Ortega le pidió unos días de tiempo a los obispos de la conferencia episcopal para reflexionar sobre la agenda de la democratización que desde hace dos semanas está planteada en el diálogo nacional una agenda que contempla un calendario de negociaciones para lograr su salida pacífica del poder a través de una reforma constitucional para recortar su mandato y el de todas las autoridades del país el cambio total del consejo supremo electoral y una reforma electoral para culminar con elecciones anticipadas y también una reforma policial sin embargo hasta el mediodía de hoy el comandante se mantenía en silencio y más bien recrudeció la represión provocando más muertos y heridos en Managua Ginotega y Masaya y para analizar los escenarios de salida a esta crisis de gobierno que vive el país nos acompañan dos figuras del llamado sandinismo histórico Víctor Hugo Tinoco exdiputado por la alianza MRS ex vicecanciller durante la revolución en los años 80 y Julio López Campos miembro del comité político del frente interno durante la insurrección de 1979 y exdirector de relaciones internacionales del FSLN en los años 80 buenas noches Julio Víctor Hugo después de 50 días de insurrección cívica y a pesar de la matanza que ha perpetrado la policía y los paramilitares no se advierten a menos en la superficie fisuras en el régimen de Ortega significa esto que este régimen está cohesionado y esta crisis se puede prolongar bueno mira Carlos gracias por la invitación si entendés por régimen de Ortega básicamente la estructura formal la estructura que este nos cargó no has percibido fisuras claras ¿verdad? obviamente pero si entendés por régimen algo más amplio entonces obviamente si hay una enorme fractura en la protesta ciudadana en los tranques andan miles de sandinistas en las manifestaciones que han habido multitudinarias de centenares de miles en Managua andan miles de sandinistas ¿verdad? miles de sandinistas que se dicen sandinistas que han sido sandinistas siempre que quieren seguir siendo sandinistas pero que no están de acuerdo con lo que Ortega está haciendo es decir el sandinismo está yo creo a estas alturas mayoritariamente respaldando la democratización de Nicaragua porque saben que al final significa también la democratización del mismo frente sandinista en algún momento en el futuro y se ha quedado con el grupo de los que están en los cargos ahora los cuadros históricos del frente sandinista que son parte de la generación que hizo la insurrección que hizo la revolución la mayoría guarda en silencio me refiero a los que están en el régimen de Ortega Murillo van a sacrificar el FSLN con Daniel Ortega y Rosario Murillo si me permitís quisiera agregar una cosita a lo que dijo Víctor Hugo que es correcto lo que ocurre es que esta política de Daniel es una política digámoslo así barata lo que necesitas para hacer lo que está haciendo es sencillamente recursos económicos lo que ya está haciendo está sacando de las reservas del Banco Central ya se han sacado más de 20 millones ahí están los datos oficiales de lo que se ha sacado entre el 18 de abril y ahora y por el otro lado lo que necesitas es un puñado pequeño de gente leal operativamente capaz competente para hacer las acciones que se han estado haciendo de una política global de intimidación y de promoción digamos del pánico del terror me recuerda yo no sé por qué me recuerda esto cuando Bush lanzó aquella ofensiva salvaje sobre Irak te acordás que dijo el borbandeo tiene que ser de tal magnitud que la gente se quede perpleja decir paralizada de miedo eso es lo que quisiera que se logren pero bueno todavía no lo han logrado el sandinismo histórico yo creo que es una reserva moral que tiene el pueblo de Nicaragua ahí acumulada yo creo que es la que está levantando las voces la que le dice al ejército miren señores ustedes no pueden intervenir ustedes no pueden disparar contra el pueblo ustedes no deben hacer estas cosas es la que le dice a la camada de sandinistas actuales que es lo que corresponde hacer de acuerdo a la tradición en los principios del sandinismo ahora esta no es una insurrección armada y por lo tanto nadie está esperando que se produzca el derrocamiento del régimen a través de la victoria de un ejército guerrillero como en 1979 la gente quiere ver la renuncia la salida del presidente puede Ortega ceder ante una presión cívica no armada es interesantísimo el fenómeno que está produciéndose en Nicaragua porque no tiene muchos precedentes es decir de alguna forma Nicaragua es la única revolución armada que triunfó en continente latinoamericano en tierra firme y ahora es la única revolución pacífica cívica que se está dando que prácticamente tiene paralizado el país es decir eso te habla de un fenómeno cultural moral y ético del pueblo que tiene ahí a pesar de que ha sufrido todas las imposiciones dictatoriales entonces el problema es que si bien esta no es evidentemente una insurrección armada sino que es una insurrección cívica y los muchachos están ahí la población están ahí con piedras y con morteros como máximo los grupos pequeños que apoyan a Ortega llegan a disparar y llegan a matar y ese es el problema que aunque no sea armada hay muertos y ya se va aproximando a los 150 muertos eso tiene un problema gravísimo para el futuro del sandinismo no solo de Ortega del sandinismo como fenómeno político en Nicaragua y es que casi nunca el sandinismo tuvo respaldo ni en los 80 en las zonas rurales en las zonas rurales el sandinismo era minoritario el respaldo del sandinismo ha sido siempre básicamente urbano y ahora todos los muertos son jóvenes de las ciudades es decir yo siento que Ortega está no solo destruyéndose él mismo sino que está destruyendo dilapidando el capital histórico del sandinismo que ha estado sobre todo en las ciudades entonces eso es terrible porque una insurrección cívica triunfa en el momento en que los represores en que la policía deja de reprimir es decir se niega a cumplir órdenes de reprimir o simplemente no puede reprimir porque reconoce que hay una una irrupción masiva de la gente que está protestando no hemos llegado a ese momento la policía sigue reprimiendo con los paramilitares bueno la verdad es que ni la insurrección cívica ni la militar termina cuando liquidaste hasta el último adversario ellas siempre terminan antes y ayer yo creo que todos los nicaragüenses vimos un video que puede ser la anticipación sana de lo que aspiramos tres antimotines en una esquina en una comunidad en Ginoteca una mujer sale sola ella caminando va y los busca y les pide que se vayan que dejen de estar provocando a la comunidad y la gente la mujer le habla directamente poco a poco se va incorporando otro después dos después tres y de repente lo que había y de repente comienzan a irse para atrás los tres después viene más gente y después vos ves a todos los antimotines retrocediendo retrocediendo y la multitud diciéndole váyanse 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 yo creo que la solución ideal la mejor caritatura del objetivo final de este enfrentamiento debe ser que tienen que irse y que se produzca ese fenómeno histórico absolutamente fantástico de que el pueblo de Nicaragua lo logre sin las armas y ese irse puede tener dos formas o irse bajo la avalancha de las multitudes o irse que yo creo es lo más deseable y es lo que hay que pedirle a Daniel que negocie ya negociar ya su salida hay un consenso nacional de que el país es ingobernable y que deben de imponerse reformas constitucionales electorales políticas para adelantar las elecciones en los próximos meses Ortega no se ha atrevido a admitirlo públicamente pero es posible que eso es algo que llegue a la mesa de negociación la pregunta que mucha gente se hace es que si estos cambios se pueden hacer con Ortega como presidente como ocurrió en 1989 o debe renunciar para facilitar esa transición yo creo que las dos opciones están planteadas sobre la mesa siempre es más difícil hacer el tránsito hacia la democracia con Ortega siempre dominando todo se va a complicar se va a complicar lo ideal por eso como decía Julio es que se retire ¿verdad? y el sandinismo que no solo él o él que fue sandinista no solo es hay otra gente participe del proceso de la transición yo por eso insisto de la democratización de Nicaragua va a venir la democratización del frente sandinista como fuerza política vamos al meollo del problema es viable una transición política con Daniel Ortega como presidente la gente que está hoy en los tranques que está en las barricadas en Masaya y en todo el país que están demandando justicia y que están demandando que se vaya aceptarán que Daniel Ortega presida seis meses nueve meses un año el gobierno del país antes de llegar a otras elecciones yo creo que ninguno de esos plazos que has mencionado son aceptables lo único que yo veo que puede ser funcional Víctor es que se cree la correlación de fuerzas que inevitablemente lleven a Daniel a la conclusión de que no puede seguir gobernando más en Nicaragua ¿cómo se puede garantizarle al país que Ortega no va a seguir gobernando desde abajo con las fuerzas paramilitares que están desplegadas? si aquí yo no estoy hablando de abajo ni de nada aquí es él tiene que aceptar por ejemplo hasta la conferencia episcopal decirle señores estoy de acuerdo me voy hablemos sí de cómo va a ser esto y allí yo digo que es más conveniente para el país que eso se pueda negociar con él pero en un plazo breve que son días esto no da para mucho ¿por qué? porque él es el que tiene que ordenar un montón de cosas para poder hacerla sea por la vía constitucional o fuera del marco constitucional en esta negociación se está hablando mucho hoy y en estos días de democratización pero la gente está demandando justicia las madres las familias de los asesinados no solamente reclaman que se establezca la verdad quién es el responsable del asesinato el responsable directo el indirecto sino que también demandan justicia la pregunta es ¿se pueden conseguir ambas cosas justicia y democratización o acaso va a haber aquí un trueque entre democracia sin justicia? es que no podría haber democratización estable de cara al futuro sostenible no hay democratización sostenible sin justicia no puede ser sobre la base de la impunidad no puede ser sobre la base de borrón y cuenta nueva tiene que encontrarse los culpables de esta muerte y más siguen habiendo más muertes es decir ya con 150 300 no sé cuántos muertos que se está esperando ¿verdad? no puede haber salida democrática sin justicia y obviamente eso habrá que buscarle la forma lo que hay que entender es que la justicia no tiene que ser un proceso automático sino que la justicia vos la acabas construyendo pues tienes que hacer las investigaciones señalar las responsabilidades puntuales aparte de las responsabilidades intelectuales que obviamente están claras para hacer los señalamientos para poder hacer los cambios es clave erradicar la política de la impunidad en Nicaragua para que pueda consolidarse un sistema democrático en Nicaragua yo creo que el asunto es complicado ¿verdad? y aquí estamos en el filo en el filo de la navaja una ciudadana decía y seguro ustedes lo vieron en la televisión que decía agarren todos sus reales y que se vaya ¿verdad? esa es una parte del pueblo que lo que quiere es que se vaya ¿verdad? obviamente está también el problema de la justicia ahora ¿qué es lo que realmente queremos los nicaragüenses? queremos restablecer rápidamente la paz y si queremos restablecer rápidamente la paz necesariamente habrá que negociar pero negociar en serio porque hasta ahora no ha habido absolutamente nada de eso eso que hemos estado viendo ahí en el diálogo eso no se corresponde con las demandas de la gente yo creo que hay que además decirle claramente al pueblo hay algunos niveles de justicia que no corresponden incluso ni siquiera a los tribunales nicaragüenses estamos en el punto en el cual la fuerza que está demandando estos cambios ha expresado ya todo el potencial de presión o todavía hay otros pasos que se pueden dar para persuadir a los gobernantes que tienen que irse yo creo que cada vez que me muevo en diferentes lugares el número de barricadas cada vez es mayor y quitan una un día y después se van a salir por todos los barrios es decir ya aquí hay un fenómeno de insurrección cívica hasta para protegerse de los nuevos becates las Hilux hasta para protegerse de esos parapoliciales la gente levanta las barricadas y es lógico yo tengo mi barrio puede pasar una camioneta blanca entonces voy a poner una barricada dos cuadras para que no puedan entrar y así protejo a mi familia protejo a mis hijos entonces ese fenómeno no lo veo disminuyendo yo lo veo creciendo y juntándose a la crisis económica y social que se produce esta es una confrontación todavía no hemos resuelto nada este es una lucha entre el pueblo entre el pueblo y Daniel y aquí tenemos que decir con franqueza que hacen falta básicamente dos cosas uno que la iniciativa privada que la empresa privada adopte actitudes resueltas definitivas de compromiso con la lucha del pueblo de Nicaragua y falta por otro lado que los sectores populares terminen de apropiarse de su papel y yo creo que es muy simbólico esta caravana que anda ahorita en los barrios de Managua diciéndole señores al igual que en aquella ocasión levántense ahora también contra esta nueva dictadura gracias Julio López Víctor Hugo Tinoco el país sigue a la expectativa también de que se escuche el sentir las voces de los miembros de la Policía Nacional de los técnicos y profesionales del gobierno que decidan de que lado están si están del lado de la matanza o de favorecer y contribuir a una salida pacífica de Daniel Ortega y Rosario Murillo vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Luis Alvarado el representante de Nicaragua ante la OEA aprovechó la sesión de la Asamblea General para estrenar un nuevo estilo de bigote llamado el medio Hitler para la próxima semana le va a afeitar la minifalda para que quede como el Hitler entero porque en el gobierno de Nicaragua hasta el vello facial está contaminado de totalitarismo al comandante poco le falta Alvarado calificó su intervención como un triunfo personal porque ahora por lo menos pudo disimular el ventriloquismo Gracias 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 señor presidente Nicaragua también se abstuvo de votar a la hora que el plenario aprobó una resolución condenando la reelección de Nicolás Maduro Nicaragua Ascención Considerando que el orteguismo se apropió de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana Es como cuando te abstienes de contestar el teléfono cuando el fiador de tu tarjeta de crédito topada te llama para cobrarte La policía nacional convocó a una conferencia de prensa que de un tajo resolvió la crisis institucional del país Hoy queremos presentar lo que hemos denominado agrupación delincuencial Viper ¿Este Viper? ¿Cuál Viper? Viper es taking back the streets Su cabecilla que tiene el nombre de Cristian Josué Mendoza Fernández alias Viper Ah no este Viper Las hazañas criminales del Viper son tan impresionantes que lo reclutaron para interpretar al supervillano de la próxima película de James Bond Esto del Viper me suena familiar ¿Por qué será? ¿Pero quién fue el que se les volteó? ¿Por qué esa información? ¿Qué es lo que sucedió a las 6 de la mañana? Él se llama Viper ¿Por qué? Viper Tuvimos informaciones que el compañero lo vendió a la juventud sandinista o a la JS ¿Verdad? Claro que formen parte de sus instituciones Que le trabajó al gobierno hasta el 17 al MTI inspector de transporte estaba ubicado allí en el gancho camino Pero el giro más asombroso de la trama llegó cuando revelaron quién es el cabecilla de la banda Hemos logrado establecer la existencia de estructuras delincuenciales organizadas por el sujeto conocido como Félix Maraviala en conjunto con la agrupación delincuencial Viper Eso es increíble Mejor hubieran buscado no sé a alguien con antecedentes Supongo que cuando acusan a Félix Maradiaga de terrorismo mediático se refieren a esto Es importante entender que Nicaragua no es una democracia y por tanto no puede ser tratada como tal Cuando Félix Maradiaga publicó este video el 31 de mayo se contabilizaban más de 70 muertos y más de 900 heridos Para el cierre de esta edición la cifra había escalado a más de 130 muertos y más de 1.300 heridos Y el destino del Viper es una advertencia para todos los alineados al oficialismo No hay nada gratis en el ocaso de la segunda etapa de la revolución Mal le paga el comandante a quien bien le sirve Buenas noches De esta manera llegamos al final de esta edición Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial NICA Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfeche Regresamos mañana lunes con más información análisis y comentarios en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en Canal 12 Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!